Hola mi familia y mi gente de YouTube, hoy volvemos con un nuevo tutorial el cual puede ser de interés para usted como para su familia hoy vamos a hablarle de las raíces o de la esencia del merengue como podemos ver aquí tenemos lo que es la tambora, el típico campesino el merengue comienza con lo que es el merengue típico que no es nada más que la tambora la tambora está compuesta de madera y cuero, es decir piel de vaca por los lados y el instrumento para tocarla como se refleja ahí es un palito por lo general la usaban en los campos pero luego fue innovando y se le agregó lo que es la guira la guira no es nada más y nada menos que un metal, un metal que se utiliza que vamos a llamarlo y ese metal le hace muchos hoyitos en forma de guayo y se utiliza como vemos aquí también tiene como una especie de raqueta con el mango en madera pero que la otra parte es un metal y es para arrancarla, eso fue en su innovación eso es lo que es el merengue típico pero aún siguió creciendo y ya en su tercera etapa como le dije la primera fue la tambora, luego pasamos a lo que fue la guira y aquí siguió innovando y se le anexó lo que es la acordeón como podemos ver ahí se le anexa en su tercera etapa la acordeón pero aparte de la acordeón también tenemos lo que es la maraca como se ve aquí la maraca es un palito con un instrumento redondo lleno de algunas canecas o bolitas y las cuales representan, aquí le vamos a mostrar la acordeón en físico como la otra primera parte que son los que componen en realidad el verdadero merengue típico de la república dominicana ya en cada una de sus etapas muchas gracias si les gustó este video denle like, compártanlo y déjenos sus comentarios